Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Ese es lo primero que se hace y de eso nace realmente que se colonice San Isidro General, porque son dos etapas, digamos, entre la primera 1867, la segunda 1910 y la tercera el 43-44 que es cuando entra a la carretera. Don Sergio Barrantes es un hombre conocedor de la historia. Con fotografías quedó retratado los primeros años de aquel Valle del General que daba pasos importantes y las zonas cercanas también. Don Sergio es el invitado este lunes 22 de octubre a las 5 de la tarde por TV Sur, canal 14, entra a las huellas de la historia. San Isidro General inicia en 1867, entran los primeros pioneros. Los pioneros son gente aventurera más que todos, son gentes que vienen porque les gusta mucho la montaña. Y los colonos son los que vienen a hacer la colonización de un pueblo. Esa colonización entra en 1910, entra a Patrocínio Barrantes, Vargas, tío abuelo mío. El inicio de San Isidro del General desde la propia época de los pioneros. Fotografías que son el reflejo de los primeros años de nuestro pueblo, la venida y la ida de los primeros maestros y las primeras cartas que registra la historia. Entonces hay una cosa muy interesante, es la primera carta que hace José Joaquín Barrantes para el Ministerio de Educación, explicándole por qué se necesitaba un maestro. Y esa carta debemos en una ocasión de ponerla, Jorge la tiene. Esa es una cosa muy importante, lo que ese hombre está diciendo ahí, por qué es que necesitamos un maestro. En una hora don Sergio repasará vivencias de su vida. Una fotografía tomada en el 44, en Dominical, como era Dominical, este era el puerto de Dominical. Esto era, es relacionado con la misma carretera. Usted sabe que la carretera, primero, el primer carro que entra, entra de Dominical para San Isidro. A los pocos días ya estaba calculado para que se vinieran aquí los dos, porque por este lado estaban metiendo ya maquinaria. ¿Y se traía todo el material que se ocupaba? Se traía todo, iban metiéndola por este otro lado. Un relato vasto e interesante que nadie se puede perder. Este es Monseñor, este que está ahí. ¿Señor? Uh, sí. Esta otra fotografía la estimamos mucho porque es del 33, es el día que se casa Félix, mi hermano, el papá de Monseñor, esta es la mamá de Félix. Y para que entiendan el santo, este soy yo, este que está aquí. Vívalo este lunes 22 de octubre a las 5 de la tarde y el viernes 26 a las 8 de la noche, solo por TV Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.